Pero que sí, no fue fácil porque no voy a ser a uno de los psicólogos de la Gran Universal de Lucha Libre, pero, pero, estoy poniendo la imagen en el mundo de la lucha libre. Hoy, en el momento, nos vamos a conectar a la gran seguridad de la lucha libre, y me lo puedo abrir con sádico, no cualquier cosita, pero salí, pero a favor. Pues se siente, yo me la creo, muy más hábil esta vez que sádico, con una llave para los que dicen que no pasaron, no pasaron por escuchar, pero hoy hicimos una clave de su misión, no cualquier anlace, pero hoy hicimos a sádico con esa llave. Y es una recompensa, además, para tu carrera, que incluso este año llegó a la Arena México. Así es, así es, gracias, gracias a Dios, llegué a pisar ese escenario muy importante, como es la Arena México, consciente de que no era un programa del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero era una compañía, y es algo muy importante aquí en México.